1 2 de su puta madre donde esta wey wey no arraso, ya me iba a disparar que pensaba trae benditos wey o algo, si wey trae mezquit Tumbe a uno, wey, ahí. Ahí salió el otro, salió el otro por acá, por el... El... Voy a echarle de acá al grupo de las de ellos, me lo he roto. Ya, me lo dieron. ¡Está subiendo el otro! Agua, de atrás, wey, de atrás. De atrás, Roberto, de la zona, wey. Ya, tumbé el de atrás, wey, de la zona. ¿Ya? Sí. Ya sé, wey. No te pierdas ahí. ¡Aaah! ¡No, wey, la zona, wey! Buena, wey, buenísima. El otro está acá, en 95. ¡Acá los tengo! ¡Acá los tengo! ¡Acá los tengo! ¡Acá los tengo! ¡No! ¡Tré dame, dos, cuarenta y nueve, wey! ¡Uh! ¡Contra, contra! Ahí está, Roberto. ¡Abajito, abaquito de la piedra! Aquí está enfrente de mí. Ahí va subiendo. ¡Ahí está subiendo! ¡Ale izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Aguanten, aguanten! Ahí lo tienes abajo, Robert. Ah, está abajo de ti, Robert. Tiene, tiene... ...del nivel, Rafa. ¡Abajito, bajito, bajito, bajito! Están arriba de él, no más que la piedra tiene para que se metan así por dentro Una granadita ahí abajo, o una molotov Quítate, quítate, quítate El vato no sabe qué hacer, está quieto, valiendo veras Uy, casi enfrente de él, ahí lo hace tu parro Levánteme, 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 levánteme para que se vea bonito Ahí va otro güey Tira güey, aquí viene otro conmigo, conmigo Mamá güey Hazte para acá porque te van a chingar de caos de allá Serian estos wey No, no creo wey Que pensaron estos pinches ingendros El Goku, donde esta el Goku A la izquierda wey Abranse, abranse todo a la izquierda wey Hola virga, aqui anda, aqui anda Hijo de su puta madre Acá esta De donde verga Por acá Los de la troca wey A la derecha del Goku Bueno, bueno, es que el de abajo nomas wey Levántalo, levántalo Donde esta hijo de su pinche madre Se fue, se fue wey, bajé Acá está, acá está, acá está Chup 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 Oh que viene el rajegante wey Déjalo, déjalo que se viene Ahí esta la otra, tal vez no Ya cayó de uña, cayó de uña Cayó de uña este wey Cayó de uña Danela wey, danela, paro wey Uh Voy a aventar la granada wey Bueno wey Ah no mames wey era en la zona Ah ya esta otro mas atras wey Me esta reviviendo wey Ya Ah hijo de su puta madre Aguanta aguanta quita ya quita ya quita No lo miro wey Ah esta Ay hijo de puta madre Tiene que venirle para aca Tiene que venirle para aca Ay hijo de su puta madre Tiene que venirle para aca Ay hijo de su puta Ay hijo de su puta Esta comiendo a una ¿Dónde esta este vato wey? Echado que Quedan dos wey quedan dos Aguantamelo aguanta Estan atras de la piedra wey Si Aguantamelo aguanta Si Aguantamelo aguanta wey Echenle flash wey Echenle flash wey humo de todo wey Ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta Robert En la piedra, en la otra Aaaa Me aventé de humo wey Escuchenle escuchenle, se están curando Sácaleme cuatro Raveria que se les caen Cuidate Goku Tumbe uno, güey. ¡Órale, perro! ¡Diablo, mamá, güey! Otra fotito para el compa, toma. ¡Ándale! ¡Pégale el dancing, güey!